Música Saidi Orellana es nativa de Guatemala y desde muy pequeña conoció de cerca el terror de la guerra. A los 16 años pudo viajar con su padre a Estados Unidos. Inicialmente se estableció en Nueva York, luego vivió en California y desde el año 2004 está radicada en Norman, Oklahoma, lugar en el que dice que encontró muchas necesidades en las familias hispanas. Nos dimos cuenta de la falta que había de apoyo, de sentirse en comunidad, de tener un lugar donde la gente pudiera referirse y decir, este es un lugar hispano, este es un lugar donde yo me puedo acercar y no voy a tener miedo, este es un lugar donde yo puedo hablar en español. Su inquietud de servicio la llevó inicialmente a ayudar como intérprete en las escuelas, luego trabajando en un ente financiero orientó a muchas familias en la compra de su vivienda. Sin embargo, desde muy pequeña sintió el llamado de Dios, por lo que en el año 2008, junto a su esposo, fundan la iglesia Pueblo de Dios. El que Dios me llame para poder trabajar y servirle, creo que no hay honor más grande que servirle a Dios. Mi esposo y yo ambos fuimos llamados por Dios a una muy temprana edad. Yo recuerdo que a los nueve años yo ya estaba dirigiendo servicios en el departamento de los niños. La iglesia tenía alrededor de unas 300 personas donde yo crecí y para ese entonces yo ya estaba activa. Ella definitivamente con la inquietud que tiene y el deseo de superarla, estudiamos juntos el curso de teología de tres años, nos graduamos como ministros los dos. Con el interés de un grupo de familias, otras muchas más comenzaron a integrarse y a participar inicialmente en la cena de acción de gracias, que si bien no es tradición de países latinos, sirvió de marco para comenzar una bella tradición en suelo norteamericano. Y de ahí entonces la gente se comienza a acercar porque ellos sabían que yo ayudaba. No solo dábamos orientación bíblica, sino que también ayudábamos en las necesidades que los hispanos tienen aquí en los Estados Unidos. Cuando iniciamos la iglesia, no sabíamos qué tantas dificultades podían traer las familias, las personas, cuando vinieron acá nosotros, pero lo que sí nos dimos cuenta es que necesitaban bastante consejería y ayuda. Así es que Saidi comenzó a prepararse muy bien en el área de consejería. En la iglesia Pueblo de Dios se brinda apoyo con talleres para parejas, preparación para bachillerato, campamentos familiares, clínicas deportivas, talleres de música, asesoramiento en preparación de impuestos y mucho más. Clases para matrimonio, retiros de parejas, tutoría para los adolescentes, y eso lo hemos estado haciendo por varios años para poder ayudar a toda esta gente. Aparte de eso, Saidi tiene una visión muy profunda de lo que es a futuro el trabajo de la iglesia. Hay muchos programas en los que ella nos ha ayudado porque, por ejemplo, ahorita estamos estudiando lo que es el GD en español y muchas personas estamos aquí asistiendo a eso, incluyendo mi persona. Sentimos que eso nos ayuda a cómo los hispanos, que en un tiempo no pudimos beneficiarnos por diferentes motivos, hoy aunque nosotros estamos acá y estamos trabajando y estamos en un país diferente, podemos seguir adelante. Fue hasta el año 2014 que la iglesia Pueblo de Dios adquiere su sede propia, lo que le ha permitido consolidar muchas más actividades en pro de la comunidad latina. Precisamente para que la comunidad tenga un lugar donde referirse y decir, esto es nuestro, todo a base de hispanos. En realidad ha sido el esfuerzo de muchos hispanos que nos hemos involucrado y nos hemos unido. sin considerar la nacionalidad o el trasfondo de la doctrina en la fe o ciertas barreras que se han puesto en el pasado, esas se destruyeron porque tenemos un objetivo en común, servir a la comunidad hispana. Fue el poder tener un día deportivo para poder fomentar no solo el deporte en la comunidad, sino la unión familiar. A muchos de ellos les encanta el deporte, cuando vivieron en sus países no tenían un lugar donde. Ahora nosotros al comprar este lugar, lo primero que hicimos atrás del lugar fue formar un campo de fútbol para que la gente pudiera venir. Con su trabajo de pastora y de servicio a la comunidad, Saidi Orellana ha podido ayudar a gran número de personas. Es una persona que me ha ayudado a crecer primeramente, a creer en Dios, en mi fe. Es una persona muy dedicada a todo lo que se proponga, ella lo hace. Emma Rivera, originaria de El Salvador, sufrió violencia doméstica en el pasado y encontró en Saidi un punto de apoyo para superar esta difícil etapa. Yo gracias a Dios salí de eso, por la ayuda que ella me dio tanto como personal, ella estaba siempre conmigo aconsejándome, diciéndome como mujeres valemos mucho, también me ayudó a sentirme segura como mujer. La alcaldesa de Norman reconoció el esfuerzo hecho desde la Iglesia Pueblo de Dios por destacar la herencia hispana, y reconoce en Saidi Orellana una gran aliada. A finales del 2019, Saidi Orellana fue reconocida como héroe humanitaria por la Alianza Universal de Derechos Humanos de la Ciudad de Oklahoma, lo que le ha representado un mayor compromiso. Es un honor, la verdad es un honor. Cuando estoy haciendo las cosas nunca las hago con el objetivo de recibir un reconocimiento, pero en realidad te da credibilidad, porque es un trabajo de años. Digo, bueno, qué bonito se mira ya cuando está todo junto, es como ver una obra de arte, al principio no tiene forma, pero la ves al final y dices, wow, qué bonita se ve. Detrás de todo eso puedo ver las familias que han crecido en su manera de pensar, cuántas personas hemos podido ayudar para que salgan adelante y logren alcanzar el sueño americano. Saidi es muy deserving of that award and recognition. She's done so much for Norman, so much for our residents. She helped spotlight the good things we're doing in Norman, and she represents that kind of caring resident that I believe we have in our city. So when I saw that, I was very happy but not surprised, because she does do a lot and we're very proud of her. Con tantos años orientados en la comunidad hispana, nuevos proyectos vienen a su mente. Si nosotros nos pudiéramos unir como hispanos y crear esa sociedad de hispanos, somos más de 20 países que hablamos español, nos une el idioma, nos une muchas cosas. Que pudiéramos crear esa sociedad y ver más allá del individualismo y poder trabajar juntos y buscar la excelencia en todo lo que hacemos, me encantaría, me encantaría poder unir más a los hispanos. Muchas personas reconocen en Saidi Orellana su vocación de servicio, su fe y su voluntad por hacer crecer aún más el buen nombre de la comunidad hispana en suelo norteamericano. Gracias por ver el video.